El centro-centro, el corazón de nuestra ciudad, siempre y en todas las épocas era así. Antes, es decir, en la edad media aquí había un mercado, un mercado de verdad, de comida, siempre era así. El mercado siempre se consideraba el centro-centro de una ciudad medieval. Lo que hoy en día tenemos en esta plaza, aparte de numerosos restaurantes, bares, clientes que están por aquí, hay dos edificios muy importantes que están en esta plaza. El edificio del ayuntamiento, el que está puesto en frente de ustedes, el edificio del ayuntamiento, el plazo y para ti, el centro-centro. Cuando la gente va a ser la ciudad, la gente empezó en la ciudad, la ciudad del campo, y empezó a ser una ciudad comercial, ludica, empezó a prosperar mucho, pues al mismo tiempo, Talén recibió el derecho de lube, el derecho que permitía a la ciudad de formar su propio consejo o el gobierno. Entonces, en el siglo XIV ya el edificio fue construido. En el siglo XV obtuvo su apariencia actual, ya con todos los detalles, con toda la decoración, con todo. ¡Gracias!